13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tardes, 26 grados en la capital, pronosticados 30 para esta jornada, una jornada de día martes, 14 de marzo, con muchas informaciones, noticias también lamentables, lo pasamos a revisar en las imágenes de esta jornada, ¿por qué? Porque esta mañana, lo vemos en estas imágenes desde el videobio, se confirmó la muerte del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar Rodríguez, quien fue atropellado durante una fiscalización vehicular, recordemos ayer en Concepción, antes de conocer este fatal desenlace, recordemos que también manifestó su airada molestia el general director de Carabineros, quien fue citado hoy día al Palacio de la Moneda, toda esa información la tendremos en 24 tardes, también una familia fue víctima de una violenta encerrona frente a la estación de Metro Tren de Nos, esto es la comuna de San Bernardo, donde la conductora incluso fue amenazada con armas de fuego, y en otra información importante de la jornada, ayer fue detectado el primer caso de gripe aviar en aves de corral, en nuestro país, lo que ha llevado, realmente los casos que se han dado hasta ahora eran aves silvestres, lo que ha llevado la autoridad a no solamente tomar las medidas del caso, sino que también descartar cualquier tipo de problema en el consumo de huevo, en el consumo de pollo o en el consumo de otros alimentos. Vamos con la información del momento. Lo mencionábamos en una de las noticias más importantes, más relevantes de la jornada, esta mañana se confirmó la muerte del carabinero Alex Salazar Rodríguez, que fue atropellado durante una fiscalización en Concepción, el uniformado era casado, tenía dos hijas de 12 y 7 años, el conductor que lo embistió está siendo formalizado por homicidio consumado de funcionarios de carabineros en servicio. Oscar Jara nos cuenta más desde la región del Bío Bío. Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes. Sí, nosotros en el Hospital Regional de Concepción Guillermo Gran Benavente, donde se ha concentrado ya en las últimas horas la atención frente a este caso en que hemos estado pendientes durante ya dos días del domingo, cuando se produce el atropello de este cabo, primero de carabineros que ya cerca de las 11 de la mañana se confirmó lamentablemente su fallecimiento. Hablamos del cabo Alex Salazar Rodríguez, tú bien lo decías, un cabo que tenía ya 15 años de servicio a la institución, 37 años tenía él, el domingo durante la madrugada estaba realizando junto a otros funcionarios un operativo en locales nocturnos en Concepción, cuando en medio de un control es atropellado por un ciudadano venezolano que fue luego detenido. Les decía que cerca de las 11 de la mañana finalmente se confirma el fallecimiento del cabo Salazar, quien estaba internado aquí en el Hospital Regional de Concepción con daño neuronal severo y también conectado a ventilador mecánico. A esta hora su familia está aquí en el Hospital Regional de Concepción, aún esperando por supuesto la entrega de su cuerpo. Recibieron hace un rato ya la visita del general de zona, César Bobadilla, quien se reunió en privado prácticamente con la familia, están aquí en el hospital de las afueras, pero la verdad que ha sido todo todavía. La familia está muy impactada, por supuesto, porque tenía la esperanza de que el cabo se recuperara, pero lamentablemente eso no ocurrió. Hasta ahora no ha habido aquí en Concepción una vocería de carabineros quienes sí entregaron detalles respecto del fallecimiento del cabo. Fueron los representantes, los directivos del Hospital Regional de Concepción. Les quiero invitar a escuchar lo que dijeron ya confirmando el fallecimiento de este funcionario de carabineros. Hoy día en la mañana se realizó una nueva evaluación neurológica del paciente funcionario de carabineros, el cual no había mostrado una respuesta neurológica favorable. Se realizó un examen específico a las 9.30 de la mañana, que es el test de apnea, que termina confirmando la muerte cerebral. A pesar de todos los esfuerzos de nuestros equipos médicos, queremos lamentar esta noticia y sumarnos a las condolencias y el respeto a la familia de dicho funcionario. A esta hora en el Hospital Regional de Concepción, les decía, se espera todavía la entrega del cuerpo del cabo Salazar, quien hasta ahora no tenemos la confirmación, pero sabemos preliminarmente que sería trasladado hasta la comuna de Cañete, hasta el sector de Huente-Lolende, donde es oriundo. Allí lo espera su familia, sus padres, su esposa están aquí. Y han estado en compañía de carabineros durante gran parte de la mañana, incluso desde el día de ayer, cuando todos estaban y estábamos atentos a la evolución del cabo que lamentablemente ya durante esta mañana falleció. Un cabo que, les decía, tenía 15 años de servicio a la institución, pero que por estos días estaba en calidad de alumno de la Escuela de Suboficiales de Concepción y estaba realizando su práctica en la primera comisaría de carabineros de la comuna de Concepción. Y es en ese contexto que el domingo acompaña a otros funcionarios a un operativo, un ex sector barro bohemio de Concepción, donde ya quedan muy pocos locales, pero donde hay mucha actividad nocturna. Y es en ese contexto cuando se realiza este control en ese sector, en que es atropellado por un ciudadano venezolano, que, tú lo decías, Andrés, a esta hora, también en Concepción, en el juzgado de garantía, está siendo sometido a control de detención y eventual formalización, con este cambio que tiene, ¿no?, la carátula de los delitos que se le van a imputar, donde ya estamos hablando de un homicidio consumado. Así que estamos también atentos a lo que va a ocurrir en tribunales, mientras nosotros seguimos acá en el hospital, esperando, por supuesto, ya la entrega del cuerpo y el traslado del cabo, como les decía, lo que atendemos hacia la localidad de Huenterolén, en la comuna de Cañete. Esta mañana también, con la familia, han estado, no solo la institución general de carabineros, sino también ex-carabineros, una agrupación que reúne a ex-carabineros y que tienen como objetivo supervigilar precisamente lo que nos aborda ahora, la seguridad de carabineros y también el resguardo a la labor que realiza carabineros. Ellos vinieron e hicieron, claro, un llamado, también apoyando lo que ya escuchábamos al general director de carabineros en Concepción respecto de la necesidad de que se le otorgue mayor seguridad a carabineros en sus funciones. Les invito a escuchar lo que nos dijo este representante de esta agrupación ex-car, se llama ex-de-ex-carabineros. Es terrible, es terrible de que sigamos con esto, que no se haga justicia, que nosotros estemos desventajados, porque la verdad las cosas, señor presidente de la República, hay que probar los proyectos que se están indicando, más el papá que quiere indicar de que se vuelva carabinero a ser como antes, de cuando uno era carabinero, cuando uno podía actuar y no va a haber tantos problemas como lo que hay hoy en día. Es el llamado que hacen los ex-carabineros, esta agrupación, que es una agrupación nacional que reúne a carabineros en retiro y que se han dedicado durante ya varios años a apoyar a los carabineros que están en ejercicio respecto del respeto a su función y a la seguridad también durante la ejecución de sus labores. Nosotros, Andrés, seguimos acá en el hospital. Hasta el momento no hemos podido obtener una reacción de la familia respecto de la muerte del cabo Salazar. Ellos todavía están, por supuesto, muy golpeados. Hablaría dentro de los próximos minutos el hermano mayor del cabo, quien asumirá una suerte de vocería de la familia. El general de zona de carabineros estuvo acá también y se retiró hace pocos minutos, pero también dijo que por el momento acá no hablaría carabineros respecto de lo ocurrido con el cabo. No hay vocería de carabineros por el momento aquí en Concepción, así que esperamos lo que vaya a decir, por supuesto, la familia dentro de los próximos minutos. Y también el gobierno, la delegada que ha dicho que se sumarán con una querella frente a este hecho que afectó a este funcionario de carabineros, que tú también lo decías, Andrés, deja lamentablemente dos pequeñas hijas. Sí, de 12 y 7 años, Oscar Jara, desde el hospital donde está el cuerpo de este carabinero, brutalmente atropellado en la jornada. Ayer tenemos todos nuestros equipos desplegados. También está Oscar en el hospital, está Felipe Jara, desde el tribunal de Concepción, Marían Basso, desde el Palacio de la Moneda, con reacciones políticas, pero vamos a tomar contacto con Felipe Jara desde los tribunales de Concepción, donde está siendo formalizado a esta hora por el delito de homicidio consumado justamente el ciudadano venezolano que atropelló a este funcionario de carabineros. Felipe Jara, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en este momento ya partió, se está desarrollando, de hecho, en este instante la audiencia de formalización de cargos en contra de Joiner Bonilla, este ciudadano venezolano imputado por la muerte del cabo primero de carabineros, Alex Salazar. Audiencia que estaba, partió por lo menos con una hora de retraso, estaba programada para las 11 de la mañana, pero precisamente, pocos minutos antes de que comenzara la audiencia, llegó esta información que minutos antes se había producido el deceso de este funcionario de carabineros atropellado durante un control, una fiscalización el día domingo. Ello obligó al Ministerio Público, a la Defensoría, a los queriantes también y al tribunal a retrasar el inicio de esta audiencia de formalización de cargos que estaba pendiente y que, de hecho, comenzó pasado el mediodía una vez ya que el tribunal tuvo los antecedentes y la confirmación de que, tal como lo contaba Oscar previamente, en el Hospital Regional de Concepción, había fallecido este funcionario de carabineros, el cabo primero, Alex Salazar Rodríguez. Teniendo ya esa confirmación, entonces comenzó esta audiencia en la que se han conocido más detalles respecto de lo que ocurrió durante la madrugada del día domingo, a eso de las 5.30 de la mañana en el barrio Estación de Concepción. Tal como se los hemos contado durante todas estas jornadas, efectivamente, ahí se produjo un llamado, ocurrió una fiscalización, pero ¿qué es lo que ocurre? De hecho, en esta audiencia también se han expuesto videos que, en todo caso, por orden del tribunal, se ha prohibido su difusión en los medios de comunicación debido al fuerte contenido de estos registros que muestran precisamente la dinámica de lo que ocurrió en ese lugar. Es precisamente, eran las dudas que habían respecto de que era con certeza lo que había ocurrido ahí en ese lugar. Bueno, en estos videos se puede apreciar con detalle qué fue lo que sucedió. Se aprecia, de hecho, y se puede ver ya en un registro que se había realizado por parte de las redes sociales. Se alcanza a ver por breves segundos justamente en que el momento en que Joiner Bonilla aborda un vehículo de color blanco que estaba estacionado sobre la vereda. fue ese el vehículo que, definitivamente, él abordó y, de alguna manera, y tal como lo describe la fiscal Maritza González, con ánimo homicida, fueron sus palabras, de hecho, textuales, él aborda el vehículo, baja de la vereda y teniendo espacio en la calzada por Avenida Prat, una avenida que tiene cuatro vías, él, ¿qué es lo que hace? Toma el auto y, básicamente, golpea a dos carabineros previo a alcanzar al cabo primero Alex Salazar, a quienes deja con lesiones de menor y mediana gravedad. Y, posteriormente, y en sus mismas palabras, este hombre aprisiona con su vehículo y en contra de vehículos de carabineros que estaban estacionados en ese lugar, el cuerpo del cabo de carabineros Alex Salazar provocándole, entonces, lesiones que lo dejaron con serias heridas y que fueron las que, definitivamente, y pese a todos los esfuerzos médicos que se realizaron en el Hospital Regional de Concepción, derivaron en su muerte, en su deceso durante la jornada del día de hoy, luego de mantenerse hospitalizado en la UCI, este recinto asistencial, desde la madrugada del día domingo. Él, durante, en este momento, de hecho, está siendo imputado, está siendo formalizado. Recordemos que, en primera instancia, y debido a que se mantenía con vida el cabo Alex Salazar, él iba a ser imputado por un delito de homicidio frustrado. Una situación que cambió, de hecho, luego de que se confirmara su fallecimiento. Está imputado, de hecho, entonces, por tres delitos, el atropello de funcionario del homicidio simple de carabineros en acto de servicio, pero, además, dos delitos de maltrato de obra carabineros por estos otros dos funcionarios que también alcanzó con el vehículo y le provocó diversas lesiones. Tenemos declaraciones de la fiscal del Ministerio Público, Maritza González, quien está encabezando esta audiencia de control de formalización de cargos. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar sus declaraciones. Obviamente, sobre los 20, 30 kilómetros, es presionado contra otro vehículo que cae, que, además, este vehículo pasa sobre la cabeza, sobre el cuerpo del funcionario policial. Y, además, es arrastrado por lo menos 10 metros. Y es ahí donde tampoco este sujeto puede decir que no se había dado cuenta. ¿Qué es lo que hace? Huye del lugar. Además, tenía alcohol en su cuerpo, lo cual se constató con el intoxilizer. Sí, ese es un antecedente que se conoció en esta audiencia de formalización de cargos que se estaba esperando. Este antecedente respecto de que Joiner Bonilla, este ciudadano venezolano, sin antecedentes policiales, que se encontraba con su situación migratoria en regla, al menos hasta septiembre de este año, estaba con alcohol en su cuerpo. De hecho, la prueba intoxilizer marcó 1.79 gramos de alcohol por litro de sangre. Eso fue lo que marcó esta prueba que se le realizó a este hombre, que, claro, se encontraba en estado de ebridad en el momento en que, a borda, se sube a este vehículo de color blanco, que se puede apreciar en los registros que se han difundido a través de redes sociales, y que fue grabado por testigos también, que justamente pasaban por ese lugar, por Avenida Prat de Concepción, casi en la esquina con Calle Freire, en donde ocurre entonces este atropello, este fatal atropello, que termina con la muerte de este funcionario de carabineros, padre de dos hijas, el cabo primero, Alex Salazar Rodríguez, que tras dos días, dos jornadas de estar luchando por su vida, finalmente falleció, murió, pese a todos los esfuerzos médicos durante esta jornada en el Hospital Regional de Concepción. Nosotros nos mantenemos acá en el juzgado de garantía, por supuesto, a la espera de las declaraciones que va a entregar tanto el Ministerio Público como la Defensoría, eventualmente, la Defensoría Penal Pública, que en este cargo está asumiendo la defensa de este ciudadano venezolano que está siendo imputado, está siendo formalizado por el homicidio simple de este cabo de carabineros. Hay que recordar que también hay una querella, hay una abogada, querellante, que en este caso está representando a la esposa, a la familia del cabo de carabineros, también la delegación presidencial del BIOBIO, que se ha hecho parte en esta causa, con una querella que se presentó durante las últimas horas, una querella que se había presentado también por el delito de homicidio frustrado, tal como lo había detallado la delegada presidencial Daniela Dresner, una figura que también cambió la de esta querella, debido a que justamente durante las últimas horas, entonces, cambió el delito por el cual se le va a imputar, entonces, a este ciudadano venezolano, Juinier Bonilla, que, tal como se lo decíamos, está en este momento siendo sometido a la audiencia de formalización de cargo. Nosotros, por supuesto, no más tendremos conectados a la espera del término de esta audiencia y las declaraciones que podamos captar tras esta formalización de cargos acá en el juzgado de garantía de Concepción. Sí, Felipe Jara desde los tribunales allá en Concepción, Oscar Jara, lo decíamos antes desde el hospital, todos los equipos de la red TVN videobido apostados con la información del momento. Felipe, muchas gracias por la información. Y nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda, en donde el gobierno condenó el asesinato del carabinero que permanecía en estado grave luego de ser atropellado en un operativo policial en Concepción. Desde el Ejecutivo aseguraron que esperan que se apliquen las penas máximas contra el imputado Marían Basso con toda la información. Recordemos, Marían, ayer fue la airada reacción del general director de Carabineros quien fue citado hoy día por la ministra del Interior este fatal desenlace y todo lo que hemos conocido. Mari, buenas tardes. Sí, Andrés, muy buenas tardes. Vamos a ahondar inmediatamente lo que fueron las declaraciones en la jornada de hoy del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, después de lo que señala, ¿no es cierto?, en la jornada de ayer respecto del trabajo de la institución. Pero justamente cuando se confirma entonces el fallecimiento del cabao primero, Alex Salazar, después de estar varias horas, ¿no es cierto?, en riesgo vital, se comentaba acá en el Palacio de la Moneda cuál iba a ser la reacción. Por ejemplo, en parte del Ministerio del Interior se evaluó si es que era la ministra Carolina Toda quien en ese momento estaba en la sala del Congreso Nacional quien iba a hablar, quien solicitó también un minuto de silencio justamente como modo de condolencia a la familia del cabo primero. Pero finalmente fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió hasta acá, hasta el patio de Los Cañones, para entregar las condolencias a la familia, también a la institución por el fallecimiento del cabo primero, Alex Salazar. También el subsecretario del Interior pidió la condena máxima de la ley para el imputado. Señaló que ahora, con el fallecimiento del cabo primero, su calidad de imputado cambia y es por eso que está esperando que la justicia haga lo suyo, señaló el subsecretario del Interior y que se aplique la máxima condena que podría llegar a 15 años y un día. Vamos a pasar a escuchar de inmediato al subsecretario del Interior quien también se le consultó si es que él o la ministra del Interior, Carolina Toa, va a viajar a los funerales del cabo primero. Alex Salazar nos señala que eso está en evaluación, que lo podríamos conocer en las próximas horas, pero por ahora la información es bastante inminente. Escuchemos las declaraciones del subsecretario. Es un hecho doloroso, es un hecho triste. Queremos reiterar nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su familia, también a la institución de Carabineros de Chile. Nuestra absoluta condena al asesinato de un carabinero y también nuestra total condena a cualquier acto que agreda o coloque en riesgo la vida de un funcionario de las policías. El control de detención se ha postergado justamente porque la calidad del delito ha cambiado y esperamos, por lo tanto, que el proceso judicial pueda determinar la máxima sanción que establece la ley. Nosotros, como gobierno, que no hemos querellado en esta materia, desde el punto de vista judicial, esperamos que las penas que se apliquen sean las máximas penas que permite la ley. Sí, el subsecretario Monsalve agregó que en vida el cabo primero Alex Salazar había manifestado su voluntad de donar órganos y que justamente su familia está en ese proceso, hablando entonces de la persona que era el cabo primero Alex Salazar en vida. Pero no solamente él, como autoridad, se refirió al fallecimiento del cabo Salazar, sino también el presidente de la República, Gabriel Boric, hace pocos minutos, y vamos a pasar a revisar en pantalla, tuiteó respecto de esta situación, señaló y dice textualmente, ha fallecido el cabo primero Alex Salazar, quien fue alevosamente atropellado en el marco de un procedimiento de control de tránsito. El delincuente está detenido y le aplicaremos todo el rigor del derecho. Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo y su familia no estará sola. Aparte entonces de las declaraciones del mandatario a través de Twitter, hace pocos minutos, ¿no es cierto?, tras el fallecimiento del cabo primero, lo ha dicho también el presidente de la República, en varias oportunidades, cuenta Carabineros con todo el respaldo y el apoyo del gobierno, y específicamente de él como presidente de la República, para ejercer su labor. Pero es algo que también, ¿no es cierto?, se ha puesto en discusión en las facultades que tiene Carabineros, y lo dijo el día de ayer el general director de la institución, el general Ricardo Yañez, luego que va a visitar a la región del Bío Bío, específicamente a Concepción, al cabo primero Alex Salazar, cuando él todavía estaba en riesgo vital. Va a visitarlo a él, también a su familia, y posteriormente a ello hace un emplazamiento al Congreso Nacional, específicamente a los parlamentarios y parlamentarias, para que aprueben y den más herramientas a las policías, específicamente a Carabineros, para ejercer su labor. Y no solamente eso, señala que lo quieren ejercer con tranquilidad, para que posteriormente no haya cuestionamientos, ni del Ministerio Público, ni de otras autoridades a las labores que realizan. Precisamente por esos dichos que fue citado el general director de Carabineros en la jornada de hoy, pero antes de entrar en todo lo que fue esa reunión y la conversación con la ministra del Interior, Carolina Tova, vamos a pasar a escuchar las declaraciones del general director de Carabineros en la jornada de ayer, justamente respecto de este caso, del caso del cabo Salazar. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes, tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficiente para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado. Ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie. Sí, justamente esas declaraciones entonces fueron las que llevaron a la ministra del Interior a citar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acá al Palacio de la Moneda, para explicarle cuál era el contexto de estas, ¿no es cierto?, porque se dieron por parte del general director de Carabineros, porque esto produjo consecuencias en el Congreso Nacional, donde muchos parlamentarios señalaron que el general director de Carabineros no tiene la facultad para cuestionar a otro poder independiente del Estado. Hubo una reunión que duró alrededor de una hora acá en el Palacio de la Moneda, donde posteriormente el general director de Carabineros señala que se le hizo algunas observaciones a lo que señaló y dijo que se pueden decir de mejor forma quizás lo que él dijo, pero que el fondo no cambia, que efectivamente Carabineros necesita que el Congreso Nacional saque adelante una agenda de proyectos que es llevada por el Ministerio del Interior para darle más facultades, más herramientas y más protección a las policías para ejercer su trabajo. Específicamente, él señalaba que un punto muy importante es reglamentar el uso de la fuerza vía ley por parte de Carabineros para saber cuáles son los límites, cuáles son los marcos en los que puede actuar Carabineros y finalmente no tener consecuencias por ello. ¿Por qué lo dice? Porque el día de ayer el general Yáñez manifestó entonces que la familia del cabo Salazar le había dicho que el cabo tenía miedo de en alguna eventualidad usar sus herramientas por las eventuales consecuencias judiciales que ello podía tener. Escuchemos las declaraciones entonces a la salida de esta reunión del general director de Carabineros. El apoyo político y lo he dicho en varias oportunidades, en entrevistas, lo he dicho en la sesión en el Congreso, el apoyo y el respaldo político nosotros lo tenemos de la autoridad. Siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo. Yo no pierdo el fondo de lo que yo quiero señalar, de que el trabajo que se está haciendo en Medellín es tremendamente importante y así lo hemos conversado con la ministra para que los carabineros puedan trabajar de manera más tranquila, más segura. Sí, ahí entonces lo decía el general director de Carabineros, se puede decir las cosas de forma distinta, pero el fondo se mantiene y por ello también entonces el llamado al Parlamento a legislar y a entregar mejores herramientas a las policías para poder realizar su trabajo. Eso cuando ya el presidente de la República lo dijo a través del tuit y lo ha reiterado en bastantes ocasiones, se tiene el respaldo, Carabineros, y también todo el apoyo del gobierno y de su figura para ejercer su trabajo, lo decía el general director, eso se entiende, pero se necesitan más herramientas por parte del Congreso. En las próximas horas, Andrés, vamos a ver entonces si es que el subsecretario Manuel Monsalve o la ministra del Interior Carolina Toá van a viajar a la zona, señaló el subsecretario Monsalve que claramente el cabo sería trasladado hasta Cañete, donde es oriundo, y se va a ver entonces si es que alguna autoridad de gobierno también participa en sus funerales. En la memoria de Madrid tú lo vas a recordar lo que sucedió con el cabo Carlos Retamal, hace justo cinco meses, en la comuna de Melipilla, que fue brutalmente asesinado tras una fiscalización de carreras clandestinas. Ahí el general director manifestó su molestia. Esta vez fue un emplazamiento directo hacia los parlamentarios. Y en esa ocasión, tú lo recordarás también, fue la ministra Toá la que fue justamente a los funerales del cabo Retamal. Sí, justamente fue la ministra del Interior. En este minuto se nos informó que durante hoy, por lo menos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no va a modificar su agenda. Puede que mañana sí lo haga en pos de este acontecimiento tan sensible, el fallecimiento del cabo Salazar. Y efectivamente es una situación que lamentablemente hemos visto, donde el gobierno la ha condenado. Pero también las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáez, no solamente es hablarle al Parlamento, no es cierto emplazar al Parlamento, sino que es un mensaje directo a su institución. De hecho, él lo dijo directamente en las declaraciones tras la reunión con la ministra del Interior, que no solamente le habla al Congreso, sino que le habla a sus filas, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos también, señaló, tienen temor de ejercer su labor respecto de las eventuales consecuencias que se pueda tener. Maren Basso, muchas gracias, como siempre, por todo el completo informe desde el Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hablamos, vemos la imagen desde el Congreso, hace instantes, donde la ministra del Interior, Carolina Toá, pidió un minuto de silencio en honor por el carabinero fallecido, Alex Salazar, por la muerte de este carabinero brutalmente atropellado en la región del Vivió. Escuchemos el ambiente. Presidente, quisiera intervenir respecto al debate, pero antes de eso creo que es necesario compartir la información del fallecimiento hace pocos minutos del cabo Alex Salazar. Su familia está evaluando la posibilidad junto con los médicos de que él pueda ser donante de órganos en este momento y próximamente se va a informar sobre los detalles de su velorio y su funeral. Solicitaría, si hay acuerdo de la mesa, que hagamos un minuto de silencio en su memoria. Muy bien, señora ministra, así será. Les pido, por favor, ponerse de pie. Un sentido homenaje al cabo fallecido de Carabinero. Vamos a estar, obviamente, con toda la cobertura, con nuestros equipos, lo veíamos desde el hospital, con Oscar Jara, desde Tribunales, con Felipe Jara y también desde el Palacio de la Moneda en la medida que la noticia así lo amerite. Vamos a cambiar de tema, seguimos con informaciones de índole policial. Una familia fue víctima de una violenta encerrona frente a la estación de Metro Tren de Nos. Esto es la comuna de San Bernardo, donde la conductora incluso fue amenazada con armas de fuego. Sofía Carrizo nos cuenta esta y otras informaciones policiales de la jornada. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andresa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a esta hora. Quiero mostrarte en pantalla porque ocurrieron aproximadamente cinco encerronas en estas últimas horas en la región metropolitana y el auto que ven en pantalla, este Mini Cooper de color negro, fue uno de los sustraídos en este tipo de hechos. Déjame contarte que este auto fue hallado en el sector de Villa Francia por parte de funcionarios policiales y fue trasladado hasta aquí, donde nos encontramos en la 58ª Comisaría de Estación Central. ¿De dónde pertenece este vehículo? Bueno, lo hemos visto en pantalla durante toda esta jornada, donde una mujer se subió al techo de este automóvil para evitar ser robado y cae fuertemente al suelo. Déjame contarte más o menos el contexto de este delito. Fue a eso durante la noche, en la intersección de Copiapó con Portugal, cuando un grupo de amigas se dirigía a dejar a una de ellas a ese sector. Todo bien hasta que fue interceptada por este vehículo de color blanco que estamos viendo en pantalla, que también fue hallado por personal policial, donde se baja un número de sujetos para poder asaltarlas. Vemos en las imágenes que las mujeres, las amigas, arrancan. Sin embargo, la conductora, con todo el fin de evitar que estos sujetos se llevaran su vehículo, se sube al auto. Sin embargo, los sujetos, sin ninguna contemplación, por aquello aceleran y la botan. Y vemos que la mujer se golpea fuertemente en la cabeza quien fue trasladada, obviamente, por sus lesiones a un recinto asistencial. Tenemos la declaración por parte en torno a este procedimiento. Los invito a revisarlas de inmediato. ¡Se está grabando! ¡Ay, no van a matar! ¡Van a matar! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ayúdenla! 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 ¡Dios mío santo! ¡Ay, no! ¡Qué gracia! Yo escuchaba detonaciones, pero en el medio del shock no sabía si eran disparos o golpes. Creo que era la lucha de las niñas con ellos, pero sí yo me quedé en un tiempo paralizada porque se escuchaba como disparo, como detonación. Y eso me hizo frenarme y socorrerme de nuevo hacia mi departamento y también a mi pareja. Y fue donde pudimos salir y empezar a lanzar objetos hacia abajo. Ella se colgó de su vehículo y rodó algunos metros y llevó un fuerte impacto en la cabeza porque él aceleró muy duro y la picó acá, la volcó. Claro, ahí escuchábamos las declaraciones en torno a este lamentable suceso. Y bueno, este Mini Cooper, si bien fue sustraído por estas personas, se fue hallado y a simple vista se puede ver que no tiene ningún choque por parte de la parte exterior ni tampoco en la parte interior, al igual que el vehículo que utilizaron estos sujetos para realizar la encerrona. Hay detenidos, se desconoce, por lo que estamos esperando la vocería oficial por parte del personal policial de esta unidad para también saber bajo qué procedimientos fueron hallados estos automóviles. Pero bueno, estos fueron parte de una de las encerronas, o sea, de las tantas que se registraron, digo, durante estas últimas horas en la región metropolitana. Y por lo mismo, para seguirles contando, nos vamos a trasladar desde la comuna de Santiago hasta la zona sur de la capital porque el video que estamos viendo en pantalla fue una de las tres, al parecer, encerronas que realizó un grupo de aproximadamente 10 sujetos. Incluso hubo una cuarta, pero fue frustrada, donde todas las víctimas se fueron a declarar a la decimacuarta comisaría de San Bernardo. Déjenme contarles cómo operó este tour delictual. Empezó en el terminal pesquero de la comuna del Espejo, donde los sujetos robaron un primer auto, que fue uno de color blanco, marca Mazda. Allí sustrajeron este primer auto y de ahí se dirigieron en dos vehículos, obviamente, en el que estaban movilizándose, antes hacia la comuna de San Bernardo, hasta el Mall Plaza Sur. Hasta allí interceptaron a una mujer que iba arriba de una camioneta, una Ford F-150, con su hijo, a quien iba a ir a dejar para que este se fuera a la universidad, porque sabemos que justo en ese sector está la estación Metro Trenos, ahí en la comuna de San Bernardo. Bueno, fue allí cuando le interceptan estos sujetos en los dos vehículos de color blanco. Sin embargo, ella realiza un movimiento súper rápido, donde finalmente frustra esta situación. Incluso estos sujetos le tiraron piedra al parabrisa, y como también a la parte posterior al vidrio, que se encuentra justo al lado del conductor, pero sin embargo no pudieron sustraer esta camioneta de alta gama. Bueno, tenemos las declaraciones por parte del esposo de esta segunda víctima, por así decirlo. Los invito a revisar las siguientes declaraciones. ¡Mira, el niño va corriendo! ¡Oye! Fíjense, acá le tiraron con una piedra a mi esposa, con una piedra gigante. Fíjense acá, y por el frente, acá, por favor, si pueden ver acá. Le intentaron también con otra piedra, y acá cuando mi esposa arrancó, les pegó a los vehículos. Y a mi mamá le pegaron, a mí me pusieron una pistola en la cabeza. Yo, obviamente, la reacción primero que tuve fue patearnos. Los pateé y todos los intenté alejar. Igual me agarraron y me estaban tirando. A mi hermano lo tiraron lejos. Y él, obviamente, corrió para buscar a alguien más, para que nos ayudara. Y mi mamá estaba igual desesperada, porque no podía ver a mi hermano. Pero él había arrancado. Nos agarraron y nos empujaban, violencia totalmente. Y después de que nos bajáramos, o ellos nos bajaran en realidad, se subieron al auto y se fueron. Ahora. Vamos con la información del momento. Retornamos a Concepción. Está hablando la familia del carabinero fallecido, Alex Salazar Rodríguez. La familia del carabineros de Chile, que lo único que han hecho, y esto lo hablo por mi hermano, de dar lo mejor, de ayudar a la gente más vulnerable, de querer, ¿no es cierto?, de que nosotros los chilenos los podamos sentir bien. Y decirle al presidente Gabriel Boric, que por favor se haga una justicia real con esta persona que mató a mi hermano, que ahí trabajando en la calle, él entregó su vida por esta nación, por esta patria, porque él se creía un buen chileno, es un buen chileno, luchando por su país. Así que al presidente pedirle de que por favor se haga justicia como corresponde, que le dé más autoridades a las policías, porque hemos visto que se le han quitado, se le han quitado cosas a los uniformados, a la gente que quiere poner orden en este país, y le da más beneficio a los delincuentes, porque no lo pueden negar. Hemos visto que los delincuentes dentro ni salen por la puerta giratoria, que por favor esto se termine, pero de raíz, y no tan solo lo digo por un informado, no porque sea un carabinero, un civil, cuánta gente humilde, gente de trabajo, personas que han muerto, y queda todo impone. Así que de una vez por todas, tengamos una justicia dura, que cambie las leyes, los políticos, que en vez de reclamar, cuando un general, yo escuché anoche, estuve viendo parte de su discurso, y hoy día los primeros que hacen, lo llaman a la moneda, ¿no es cierto?, a quizás no sea cuestionar sus dichos, y ahí llegan los políticos, y nunca se ponen de acuerdo, sino que llegan, y ellos con sus ideales, y hablan y hablan, y nunca se ponen de acuerdo, entonces que por favor esto se termine, nosotros estamos destruidos, desvanecidos como familia, era mi único hermano que yo tenía, y ahora ya no lo tengo, por la culpa de una persona, que en vez de venir a ayudar, a poder surgir, vino a destruir, vino a matar, y cuántos más tenemos de estas personas, aquí en nuestro país, cuántas personas ilegales, que pasan todos los días, de forma, no es cierto, ilegal, y no vienen con, vienen con un mal corazón, nosotros con eso, no estamos diciendo, que se puedan, no es cierto, despatriar a las personas, no, yo creo que no es, pero, que por favor, realmente a esta gente, se le aplique la justicia que corresponde, que si ahora lo tenemos detenido, y está la posibilidad, y que los fiscales, que hagan bien las investigaciones, hagan bien su pega, ustedes en fiscales, por favor, porque después llega, ¿qué es lo que hacen? Se tiran la pelota unos con otros, eso es lo que hacen, nosotros lo hemos visto, por la televisión, todo el tiempo estamos viendo, incluso ustedes, a los periodistas, ¿qué seguridad le prestan? Los políticos, a los periodistas, que salen a hacer su trabajo, ¿cuántos de ustedes han sido escupidos? ¿Cuántos de ustedes han sido dañados? ¿Le han quebrado su equipo? ¿Y qué hacen? Se las muerden. Entonces, así está este Chile, y este no es el Chile que nosotros queremos, entonces, yo le digo al presidente, que por favor, él se comprometió a poner orden, hasta aquí, presidente, no he visto tu orden, no sé dónde tienes el orden que prometiste para este país, así que con el dolor de mi corazón, yo representando quizás a muchas personas de nuestra situación, te pido de que realmente pongas las cosas en orden, porque para ser presidente de este país hay que ponerse los pantalones, y bien puesto, estar bien planteado, así que la esperanza es la justicia, la esperanza es la justicia, y en los políticos que por favor comiencen a implementar ley, y no empiecen a tanto, a tanto, darle tantas, tantas vueltas a veces para poder llegar a un punto, y nunca, nunca llegan a una solución, eso es lo que nosotros pedimos como familia. Bien, estas son las declaraciones de Moisés Salazar, el hermano mayor del cabo Alex Salazar, él actuando como vocero de la familia, manifestando por supuesto su dolor, con lo que está sufriendo la familia, que siguen acá en el hospital regional de Concepción, acompañados por supuesto por carabineros, a la espera de que sea entregado ya el cuerpo del cabo Salazar, mientras se define cuál va a ser el destino, les decíamos que probablemente sea la comuna de Cañete, la localidad de Huenterolén, que es de donde es oriundo el cabo Alex Salazar Andrés. Sí, desde el dolor, pero con profundo respeto, escuchábamos a Moisés Salazar, haciendo un llamado justamente a las autoridades, él lo decía, a los parlamentarios, a la fiscalía a ponerse de acuerdo, que cambien las leyes, que le dé más autoridad a las policías, es un llamado también al presidente Boric, que se haga justicia, insisto en el punto, desde el dolor de una familia, pero con profundo respeto, el llamado del hermano del cabo Alex Salazar, de cabo Alex Salazar, Moisés Oscar Jara, retomamos contigo, en caso de cualquier novedad, muy buenas tardes. Vamos a retomar el contacto ahora con Sofía Carrizo, que nos contaba parte del informe policial de esta jornada, Sofía, volvemos contigo, una jornada marcada, lo comentabas tú también por las encerronas, por lo menos cinco encerronas, muy, muy violentas, durante las últimas horas, Sofía. Claro, Andrés, te sigo contando en lo que habíamos quedado, bueno, estos sujetos se realizan esta segunda, intentan realizar esta segunda encerrona, ahí en el Mall Plaza Sur, en San Bernardo, sin embargo, como no lo logran, se mueven un poco más arriba, a donde está la entrada de la estación Metro Trenos, en esa misma comuna, donde finalmente realiza la encerrona a esta familia que estaba en este jeep de color negro, estas personas en estos dos vehículos de color blanco, incluso uno de ellos gira contra el tránsito para detenerla, la bajan, los amenazan con armas de fuego, y bueno, hemos visto hace tan solo instantes también el video que es captado por uno de los, de las personas que estaba esperando uno de los trenes en aquella estación, y el que grita, y además de distintas personas con el fin de poder evitar que se realizara este robo, sin embargo, estos sujetos lo concretan, bueno, una situación bastante traumática, nos contaba la hija mayor de esta familia, que su madre había quedado completamente traumatizada, a ella incluso la apuntaron con un arma de fuego en la cabeza, a su madre la golpearon en la cabeza, ella decía que no quería poner resistencia, sin embargo, estos sujetos aún así actuaron de una forma muy violenta, destacar que si bien esto fue de madrugada, eso de las seis de la mañana cuando estaba todo completamente oscuro, aún así a esa hora hay movimiento en las calles de San Bernardo, obviamente por toda la gente que va a la estación, para irse a sus determinados colegios, casas de estudios, y como también trabajo, la hija nos contaba que ellos estaban en ese lugar debido a que la iban a ir a dejar, porque tenía que ir a la universidad, y se habían ido con tiempo, obviamente con el fin de llegar, con harta anticipación, porque iba hacia las condes, bueno, destacar que si bien el auto estuvo varias horas desaparecidos, fue hallado por carabineros en el sector de Mariscal, en la intersección de La Pintana, con San Bernardo y Puente Alto, allí fue hallado este vehículo, obviamente abandonado por estos sujetos, que a simple vista no tenía mayor daño en su estructura, pero obviamente el daño que queda para la familia, después de esta situación, y obviamente una situación bastante preocupante, aquí en la región metropolitana, de estas cerronas, al menos cinco, y destacar que se habla de esta cuarta, de este grupo de sujetos, porque dejaron el vehículo abandonado, en el cual utilizaron para hacer esta encerrona, de esta familia del Jeep Negro, al menos se ha fallado, como yo les comentaba, al igual recuperado, como este Mini Cooper, de esta mujer, que asaltaron durante la madrugada, durante la noche, de este día de ayer lunes, al menos hallado, y obviamente estamos esperando la vocería oficial de Carabineros, bajo qué circunstancias fue encontrado, este Mini Cooper, y el auto del costado de color blanco, que utilizaron estos sujetos, para perpetrar este encerrona. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe policial, muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con el consumo, tiene que ver también con su salud, las exportaciones de pollo, fueron suspendidas, luego de confirmarse el primer caso de gripe aviar, en una planta agrosupera, de esto en O'Higgins, una decisión que podría traer leves consecuencias en los precios, todos los detalles junto a don Dani Linares, Dani, hasta el momento solamente habíamos tenido casos en aves silvestres, distintos aves de corral, y también está el llamado a la autoridad, a consumir con tranquilidad, los productos derivados obviamente del pollo, Dani. Claro, porque como se consumen estos productos habitualmente, es decir, cocidos, no generan ningún riesgo para la salud, hablamos del huevo, y también de la carne de ave, es la recomendación y el mensaje que ha reforzado el Ministerio de Salud, para evitar confusiones de los riesgos que puede generar para una persona, el hecho de que esté presente ya en aves de corral, la gripe aviar, no es primera vez que nos visita esta gripe, recuerden ustedes el año 2012, un fuerte brote de gripe aviar, particularmente en aves de corral, donde hubo muchas especies afectadas, fue bastante duro en términos económicos, tuvo repercusiones también ahí con los valores, los precios que se estaba dando en las carnes blancas, sin embargo, en este momento, al menos en este primer brote, que se ha detectado una planta de agrosúper, en la región de O'Higgins, todavía es un brote bastante pequeño, fueron 40 mil las aves afectadas, debido a una autodenuncia de la propia empresa, y a raíz del trabajo pronto, que se realizó por parte del SAC, de poder aislar aquellos pabellones, no se extendió al resto de la planta productora en aquella zona, por cierto, está pendiente lo que va a ocurrir a los alrededores, esa zona, la región de O'Higgins, es una zona de alta producción de carnes blancas, de carnes avícolas, por ende, se ha establecido un perímetro de seguridad, un espacio, de 7 kilómetros a la redonda, donde se están realizando diversas vigilancias epidemiológicas, por parte del servicio agrícola ganadero, con el fin de evitar la propagación de esta gripe en esa zona, porque solamente en esa zona, hay cerca de un millón de especies, que eventualmente pueden ser afectadas, todavía es un brote bastante menor, lo cual sin duda abre todavía la consulta, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria en nuestro país? Entendiendo que la exportación de estas carnes se suspendió debido a la autodenuncia, esto en relación al cumplimiento de tratados internacionales, donde Chile se autodenuncia, y por ende se cancela la exportación de carnes avícolas, sin duda esto va a generar un efecto en la economía, ¿cuál es ese? Lo explica el Ministro de Agricultura. Con los datos actuales, no vemos ninguna turbulencia o tormenta mayor en la industria, momentáneamente puede haber un efecto de sobreoferta, pero hay capacidad de congelamiento, la exportación es también importante, estamos hablando de una industria que vende más de 200 mil toneladas de carnes blancas al año, en torno a los 600 millones de dólares, básicamente Estados Unidos, México y China, son los principales mercados de exportación de aves, y tenemos que trabajar juntos para recuperar normalidad cuanto antes. Uno de los caminos de normalización de este evento es precisamente el congelar esta carne, a la espera de que se levante las restricciones de exportación en todo el país, entendiendo que ya esto ha ocurrido en otros lugares del mundo, donde la zona donde se encuentra el foco de infección, se encuentra suprimida su exportación, pero el resto de las zonas, esto en otros países, sí se permite exportar carnes avícolas, es por eso que Chile espera lo mismo, en el caso de que se han cumplido con todos los protocolos, una vez entregada esta autodenuncia, por parte del país, una vez detectado este foco de gripe aviar, ahí en la región de O'Higgins, particularmente en una planta de agrosuper. ¿Qué pasa con la afectación de las personas? Lo decíamos al inicio, esto no necesariamente tiene relación con una afectación al consumo de estos productos, sí a la manipulación de las aves, y ahí el llamado de la autoridad es claro, cualquier ave que se encuentre enferma, con signos de enfermedad o bien muerta, no debe ser manipulada por las personas, inmediatamente debe ser dado aviso al servicio agrícola ganadero, para que se puedan tomar las muestras necesarias, para determinar si corresponde o no a la gripe aviar, pero no tener contactos con aves que evidentemente se manifiesten enfermas, o bien que estén muertas, porque la enfermedad se transmite a través de las secreciones, y eso sí podría generar algún riesgo para la salud de quienes manipulan aquellas aves. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades, tras esta reunión del comité técnico, que está monitoreando lo que está pasando con la gripe aviar en nuestro país. No, no existe riesgo al consumir carnes de aves, y tampoco huevos, bien cocidos como habitualmente se consumen. Eso es muy importante también, dar la tranquilidad de que las personas pueden seguir consumiendo este tipo de productos. Es una presentación en un plantel comercial de la región de O'Higgins. Estas aves, que son aproximadamente 40.000, ya fueron dispuestas en una fosa, por lo tanto hay un rápido abordaje de la enfermedad. Yo quiero aquí agradecer el compromiso del sector privado, que rápidamente hizo la notificación de la denuncia, y eso permite abordarlo de manera rápida. En menos de 48 horas ya hay una primera contención, y hoy día lo que estamos haciendo, según lo que señalaba nuestro ministro, es vigilar el foco y el perifoco, que son este radio de 3 y 10 kilómetros. A través del sitio web del Servicio de Agricultura Ganadero se va a poder monitorear en tiempo real lo que está pasando con la gripe aviar en nuestro país, cómo se va expandiendo o contrayendo esta enfermedad. Se ha dispuesto de esta información en áreas de la transparencia, decía el ministro de Agricultura, para que cualquier ciudadano pueda revisar en el sitio web del SAC, que es sac.gov.cl, los detalles respecto al avance de esta enfermedad, además sirve de insumo para los mercados externos, para que puedan también tener una radiografía de lo que está ocurriendo en el territorio nacional con las aves de corral, y permitir eventualmente el levantamiento de esta prohibición de exportación en otras zonas, alejadas quizás de la región de O'Higgins, que permitan dar seguridad también a todos los consumidores en el exterior, producto de este brote de gripe aviar, que por ahora está contenido, Andrés, que no debiese tener una fluctuación mayor en los precios, porque debiese solventarse este problema, esta prohibición de exportación en el corto plazo, por ende no debiese haber una variación mayor en los precios por ahora. Importantes datos y recomendaciones. Dale Linares, muy buenas tardes. Una de la tarde, prácticamente con 50 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 tardes, 27 grados ya en la capital, 30 pronosticados para esta jornada de la vuelta, toda la información del mundo. Continuamos con la información del momento, escuchamos a la ministra del Interior, Carolina Toa, quien acaba de confirmar una querella contra el culpable del atropello que provocó la muerte del carabinero Alex Salazar. Escuchemos a la jefa del gabinete. ...policiales que hacen uso de su armamento. También ese debate incluye las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el caso de normativas como infraestructura crítica, donde ellos están desplegados en la frontera. Y respecto a la reunión de la mañana, fue una reunión que tuvo por objeto conversar de las declaraciones que había hecho el día antes el general director de Carabineros, para despejar toda duda respecto al apoyo que tiene el gobierno de Chile en relación a las actuaciones policiales que se hacen dentro de su mandato legal que tiene Carabineros de Chile. Y también para señalar algo que todos sabemos, y es que cuando hay inquietudes o opiniones que Carabineros quiere generar, hay todos los espacios para hacerlo, hay canales para eso, o hay espacios técnicos para hacerlo, y hay que evitar que eso se confunda con el debate político, eso es lo sano en una democracia. Y fue una reunión en la que además, por cierto, partimos conversando, y en esa oportunidad el general me advirtió, fue el primer punto de la conversación, el estado crítico en que se encontraba el cabo primero, y la posibilidad de que en pocas horas hubiera un desenlace como el que lamentablemente hubo. ...del cabo de Concepción, si nos pudiese aclarar ese punto, por favor. Se le pregunta también sobre la querella que acaba de confirmar la ministra del Interior. Es que hablaron los tres al mismo tiempo. Hablamos tres colegas al mismo tiempo. Sí, pues no... A ver, respecto, vamos a... Hay tres consultas, sí, respecto al funeral. Por cierto, va a haber presencia del gobierno en el funeral, tenemos que decidir cómo lo vamos a organizar, es muy reciente, recién ahora estamos sabiendo los datos del día, el lugar, pero por cierto vamos a estar presentes, vamos a ver representados de qué manera. ¿Se le insiste respecto a lo que significa la modernización de las policías? El general director mencionó la posibilidad de dar mayor respaldo, poder avanzar desde el punto de vista de la legislación. ¿Qué se ha avanzado hasta ahora al respecto cuando se hace necesario o no esta agenda desde el punto de vista legislativo? Bueno, ha habido avances importantes, quiero recordar que ni siquiera en nuestra administración hubo una legislación de modernización de las policías, tenemos una nueva ley que regula el sistema de armas en nuestro país, pero muchas de esas normas se quedan insuficientes y por eso hay en agenda toda una agenda mucho más amplia de reforma de las policías que quiero recordar, hace pocos días atrás dimos a conocer que recogiendo la opinión de todas las comisiones técnicas que se han hecho en materia de reforma de las policías, se ha constituido un equipo de dedicación exclusiva en el Ministerio del Interior que se va a dedicar a sacar adelante esta agenda, porque los directivos, funcionarios del Ministerio del Interior que tienen todas las tareas de la seguridad del día a día a cargo de esta misma materia, eso competía, digamos, con la contingencia en cambio con esto de crear un equipo ad hoc especializado como nos han recomendado las comisiones transversales que se hicieron en el gobierno de la Presidenta Bachelet, en el gobierno del Presidente Piñera, que se hizo en el Senado, que nos ha planteado también Paz Ciudadana, es lo indicado y la experiencia muestra que es mucho mejor un equipo dedicado exclusivamente a esa tarea que ya está en conformación y tiene alguien a la cabeza, que es el abogado José Roa. Escuchamos a la Ministra del Interior, Carolina Tobá, quien confirma la querella y también la presencia del gobierno mañana a los funerales en el velorio del carabinero Alex Salazar, también por interno nos informa Oscar Jara, nuestro editor de la red Bío Bío TVN, que la familia confirma exoficialmente que el cuerpo del carabinero va a ser trasladado mañana a Huente Lolén, esto en Cañete, región del Bío Bío, donde va a ser su último adiós con la presencia oficial del gobierno. No sabemos si es que va a ir la Ministra del Interior, el subsecretario Gonzalve, todo eso es noticia por confirmar. Continuamos con otras informaciones de la jornada. La Bahía de Valparaíso amaneció con grandes manchas negras en el agua. Según las autoridades, se trataría de hollín y ya trabajan en mitigar la emergencia ambiental. Los pescadores señalan que tomarán acciones legales. Más información hasta ahora junto a Patricia Flores. Patti, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, nosotros aquí desde el sector de Caleta Portales para contarles acerca de esta situación. Bastante preocupación en un despertar de día martes aquí en la ciudad de Valparaíso con respecto a estas manchas que pudieron ser percibidas desde diferentes puntos de los cerros que existen, por lo menos en las inmediaciones que estamos cercando a Caleta Portales y también en el Club de Yates. La historia parte precisamente al percatarse. Los hombres de mar, quienes volvían de sus faenas al interior del agua, ellos estaban realizando trabajos de pesca cuando a su regreso al puerto logran ver que estaba esta mancha bastante notoria cercana a una milla, nos decían los testimonios durante esta mañana. Los alertó de manera inmediata, generaron las llamadas pertinentes para poder saber de qué se trataba. En un momento nos decían que era una contaminación que podría afectar sus labores, considerando que este punto también es una caleta abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres de mar salen en busca de la pesca, de la merluza, de los cangrejos, de diferentes tipos de productos que precisamente se comercializan aquí. ¿Se dieron cuenta de esta situación? Generaron rápidamente esta preocupación, llamaron a las autoridades para poder saber de qué material se trataba el que estaba en el agua. Sabemos que se están realizando los trabajos pertinentes para poder dar con el elemento exacto. Al parecer se trataría de hollín, sin embargo, es una situación que genera preocupación, entendiendo que en este punto también hay diferentes tipos de nidos, por ejemplo, de cangrejos y también de merluzas. Los invitamos a escuchar parte de los testimonios que tuvimos durante esta jornada. Nos embarcamos junto a ellos también para poder dimensionar esta gran mancha que estaba desplegada desde las 8 de la mañana, el momento en que ellos se lograron percatar con respecto a esta situación. Ponga mucha atención. Ha quemado, si es algo quemado, porque esos buques usan calderas muy grandes, de que queman ellos, porque ellos queman afuera, ellos están todo el año afuera, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quemar, para deshacerse de la basura, de los escombros y todo eso, ellos queman, no vamos. Así que hay que ver, creo que eso no más, nada más, y si hay que sancionar, sancionamos. El de vuelta acá con la producción, todos los botes pasamos por esta, no sé cómo llamarle, porque es un problema grande para nosotros el ecosistema marino que está pasando acá. Ustedes mismos vieron que, aparte de estar tomada en el agua, sale hacia arriba y mancha la ropa. ¿Qué estamos viendo? ¿Sobre qué estamos parados nosotros? No sabemos. Esa es la mayor duda de los pescadores, no saber sobre qué elementos se trataba. Sabemos también que durante esta mañana y parte de esta tarde, entendiendo que este es un punto límite entre la comuna de Valparaíso y la comuna de Viña del Mar, se han hecho presentes las autoridades, por ejemplo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien también fue junto al personal de la Armada, dado que esta es una situación que se encuentra en mano de la gobernación marítima, para poder fiscalizar y hacer los exámenes y dar con el elemento que se encontraba desparramado en el agua. Los invitamos a escuchar parte también del testimonio que tenemos de las autoridades con respecto a esta situación. Ponga atención. Frente a las denuncias que nos llegaron por manchas de contaminación en el mar frente a la costa de Viña del Mar, es que nos dispusimos con los trabajadores municipales y obviamente el trabajo coordinado por la Armada, estamos con el gobernador marítimo Javier Mardone, tomando muestras, haciendo un recorrido y además recabiendo la llegada de esta mancha al borde costero, tenemos un equipo dispuesto municipal en caso de que éstas lleguen para limpiarlas y además tomar todas las muestras para identificar las fuentes de la contaminación y además obviamente perseguir a quienes han sido responsables aparte de una querella criminal. Acabo de hablar con el gobernador de la Capitanía de Puerto y me señala que esa mancha que hay ahí es una mancha de hollín, es una mancha de hollín, la están trabajando en este minuto, están tratando precisamente de limpiar la bahía. Por cierto que una mancha de hollín, a diferencia de una mancha de petróleo, a diferencia de una contaminación de esa naturaleza, tiene distintas repercusiones, tiene distintas derivadas, pero se está trabajando precisamente para evitar la afectación de los bienes naturales bentónicos. Gracias. Escuchábamos parte de las impresiones de las autoridades, una noticia que aún se mantiene en puntos suspensivos para los hombres de mar, quienes esperan saber de qué elemento estaba precisamente desparramado en el agua. Seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información aquí desde la región de Valparaíso. Patricio Flores, muchas gracias por la información desde el borde costero. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa, 2 de la tarde con 5 minutos. Al regreso, toda la información del mundo junto a Sofía Norma. En este regreso... Levante de esta jornada de día martes junto a Sofía Norma aquí en el estudio. Sofí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, vamos a estar viendo las principales noticias y comenzamos de hecho en nuestro país vecino. Ya son varios los días que hemos estado viendo la situación que se está dando en las distintas ciudades peruanas y ahora el ciclón Yaku que ha causado hartos estragos dentro del territorio de nuestro país vecino y estamos viendo hay algunas de las imágenes también de cómo ha afectado directamente a la población, a los residentes además que vivían en las cercanías de este río ahí en la región de Lima porque veíamos ayer cómo se estaba moviendo desde el norte del territorio peruano este ciclón que además se ha mantenido en la costa no ha entrado con todo hacia el territorio peruano y ha ocasionado estas lluvias intensas precipitaciones también que han afectado a distintas ciudades ya están en la provincia de Lima donde queda también en la capital que lleva el mismo nombre la ciudad de Lima donde también se han registrado precipitaciones, lluvias pero aquí vemos también cómo este fenómeno está haciendo que se desborden los ríos que aumente el caudal de estos y lamentablemente se registran situaciones como la que vemos en pantalla decenas de casas que fueron arrastradas por la crecida del río el momento ahí captado por las cámaras de los distintos medios que se encontraban en el sector específicamente estamos hablando del aumento del nivel del agua del río Chillón que pasa por ciudades como por ejemplo Trujillo y Comas las más afectadas por el aumento de su caudal y que termina con estas decenas de familias damnificadas personas que ahí comentaban también Andrés lo habían perdido todo no alcanzaron a sacar sus pertenencias no se registran víctimas fatales algo positivo pero obviamente preocupa la situación de todas estas personas que básicamente quedan en la calle tenemos parte de los comentarios que realizaron dos residentes que perdieron todas sus pertenencias escuchemos no tengo nada ahorita mis hijas están en la calle necesitamos que quiero ayuda no tenemos agua alimento y entré nuevamente y le dije a mi hijo levántate que nos lleve al río tratemos de sacar nuestra ropa siquiera se llevó todo todo se llevó ahí escuchábamos entonces Andrés parte de estas afectadas por el ciclón Yaku que ha ocasionado estas precipitaciones que han inundado ciudades completas como podemos ahí apreciar también en las imágenes de los últimos días una situación que preocupa al gobierno también de la presidenta Dina Boluarte ya son 400 los distritos que están actualmente en estado de emergencia en una forma por intentar dar respuesta también a todas estas personas miles de damnificados porque además esta situación se va a mantener durante los próximos días podemos ver la proyección de las lluvias por lo menos hasta el día viernes de esta semana van a seguir siendo azotadas las distintas zonas de nuestro país vecino podemos ver aquí estoy de claro hoy día inspirados en Iván Torres queríamos mostrar obviamente cómo está avanzando ahí el ciclón Yaku estamos viendo Andrés cómo están las precipitaciones hoy en día dentro de las próximas horas también en nuestro país vecino podemos ver por ejemplo aquí Lima en color azul totalmente bajo estas precipitaciones estas lluvias que se han dado que se están moviendo desde el norte de este país y que ahora están llegando claro a la capital y que están azotando distintas ciudades cercanas a la ciudad de Lima y que tienen estas consecuencias claramente que terminan afectando a los residentes de este país así que vamos a estar ahí siguiendo como sigue este ciclón Yaku allá en nuestro país vecino pero no es la única zona del mundo que está siendo azotada por un ciclón nos vamos bastante más lejos hasta el sur de África para revisar la situación por la que están atravesando miles de residentes en distintos países como les decía en el sur del continente africano ya son más de 200 las personas que han perdido la vida en Malawi en Mozambique y otros países de la región después de la tormenta Freddy esta tormenta además algo que ha llamado la atención regresó a esta zona del continente veíamos a finales de febrero como azotó esta zona también cobrando la vida de algunos de sus residentes y durante las últimas horas también los últimos días vuelve a pasar por esta zona del sur de África Malawi ha sido uno de los países más afectados ya reporta más de 190 muertes se confirmaban hasta el momento ayer se hablaba de 99 ha sido un salto súper grande respecto a las muertes que han podido contabilizar esto a medida también Andrés que acceden a zonas que quedaron totalmente aisladas lo podemos ver ahí en pantalla el corte total de las carreteras por este fenómeno deslizamientos de tierra inundaciones parte además de las consecuencias que suelen tener este tipo de tormentas este ciclón otras 134 personas resultaron heridas también ahí dentro del territorio de Malawi en el país vecino en Mozambique que son al menos 10 las personas también que han perdido la vida y otra decena aquí resultaron heridas además este ciclón tiene algo particular se va a convertir en el ciclón tropical de mayor duración jamás registrado este se formó durante la primera semana de febrero frente a la costa norte de Australia se mueve por el océano y llega hasta el sur de África donde ha causado esta situación que revisamos ahí en pantalla más de 200 víctimas fatales según en la última cifra que fue entregada durante las últimas horas por parte de las autoridades una situación lamentable que vamos a estar ahí ampliando a medida que llegue más información desde la zona sur del continente africano cambiamos completamente de tema vamos a ver un registro bien impactante Andrés el momento exacto en que este auto se suma a un choque múltiple que ocurrió allá en una carretera en Hungría son estas cámaras que suelen tener los autos para registrar posibles choques posibles robos y son parte por el tema de los seguros en Rusia era muy común todo hace un tiempo por el tema de los seguros que al final tú grabas todo lo que pase exactamente y este auto en Hungría también lo tenía y parte también de otros autos que lamentablemente protagonizan este impresionante choque que se dio allá como les comentaba en Hungría fueron más de 40 los vehículos que chocaron en esta carretera que está ubicada en el norte del país 37 autos 5 camiones que entonces son parte de esta colisión múltiple que se cree había sido causada por una tormenta de polvo podemos ver ahí en la pantalla dividida que se nota en esta imagen del auto que hay una especie de poca visibilidad y en esos momentos efectivamente ocurre una tormenta de polvo una tormenta de arena que quita la visibilidad que tenían todos estos automovilistas todavía nos atribuye directamente a la causa de este choque múltiple que termina con decenas de heridos pero ninguna víctima fatal confirmada por lo menos ahí por parte de las autoridades algo positivo también después de este impresionante choque múltiple esta colisión que veíamos ahí que nos llegó imágenes desde Hungría cambiamos de tema nos vamos hasta Estados Unidos estamos a la espera Andrés de un anuncio que va a realizar el presidente Joe Biden respecto a lo que estamos viendo en pantalla el control de las armas la venta de las armas de fuego dentro del territorio estadounidense va a emitir una orden ejecutiva para aumentar el control de los antecedentes que se hace antes de vender las armas de fuego armas que incluso hemos visto se venden en los supermercados exactamente en los walmart en los walmart cadenas que tenemos que tenemos acá en las mismas ya se puede comprar un rifle lo que quieras claro que ha sido un tema bastante polémico y controvertido sobre todo dentro de las organizaciones los políticos que buscan un mayor control de la venta de las armas aquí el presidente Joe Biden se espera que firme hoy por la tarde un decreto para poner mayores restricciones a los antecedentes cuando ya se va a estar vendiendo un arma dentro de Estados Unidos esto va a ser durante una visita a Monterrey Park en California donde un hombre armado mató a 11 personas en enero del año pasado sumándose a todos estos tiroteos masivos que lamentablemente hemos revisado dentro de Estados Unidos el año 2023 las encuestas muestran que la mayoría tanto de los demócratas como también los republicanos apoyan que se verifique los antecedentes universales que por ejemplo revelaría al momento de llegar a una de estas tiendas por ejemplo si tiene antecedentes penales si fue un criminal convicto si es un abusador doméstico por ejemplo todo esto antes de permitirle comprar un arma que muchas veces esto no ocurre en algunos estados de Estados Unidos y terminan lamentablemente en estas situaciones en estos tiroteos fatales con los republicanos en control de la cámara de representantes es poco probable es muy difícil que ellos apoyen medidas más extremas que ha propuesto por ejemplo la administración del presidente Biden como prohibir ya ciertos tipos de armas esto no tendría el apoyo necesario en el Congreso por eso Biden va a estar firmando esta tarde una orden para un mayor control de las armas y bueno Andrés en otro de los temas ahí que tiene en la agenda la administración del presidente Joe Biden se encuentra la crisis migratoria que hay actualmente en la frontera de Estados Unidos con México ayer revisamos algunas imágenes de una estampida por parte de migrantes en su mayoría venezolanos para andar obviamente más en este tema vamos a tomar contacto con Valentina Oropesa que es periodista de BBC Mundo y de hecho viene llegando ahí nos decían desde Ciudad de Juárez una de las ciudades que se ha visto también más complicada también respecto a la llegada masiva de estos migrantes así que saludamos a Valentina esta tarde ¿cómo estás? Valentina buenas tardes hola Sofía hola Andrés encantada de estar con ustedes muchas gracias vamos a comenzar hablando de cuál es la situación actual que hay respecto a los migrantes en esta ciudad que recordemos se ubica en el lado mexicano de la frontera que comparte con Estados Unidos tú que pudiste reportear ¿cuál es la situación actual en esta zona? durante los últimos días hemos visto a cientos de migrantes agolpados en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso muchos de estos migrantes cuentan que circularon rumores recientemente de que las autoridades migratorias estadounidenses iban a abrir el cruce debemos recordar que en octubre del año pasado el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una reforma migratoria que prohíbe el paso de venezolanos a través de la frontera sur por tierra y con el paso de los meses esa medida se extendió a los haitianos nicaragüenses y ciudadanos cubanos lo que está lo que está ocurriendo en la frontera es que muchos de ellos en vista de que los albergues están colapsados están durmiendo en campamentos algunos en la intemperie y están intentando tramitar la solicitud de asilo o de ingreso al programa de libertad condicional humanitaria a través de una aplicación que fue habilitada recientemente por las autoridades migratorias estadounidenses y no logran hacerlo por varias razones dicen que el sistema está colapsado se estima que se asignan unas 800 citas cada día en 8 puestos fronterizos en 8 ciudades a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México y estas citas se acaban básicamente en menos de 5 minutos entonces muchos de estos migrantes tienen serias dificultades para tener teléfono o poder conectarse a una red de wifi que les permita ingresar al sistema y hacer la cita mientras el tiempo pasa solamente un punto desde el punto de vista estadounidense que esta estrategia que lo mencionabas que comenzó con los venezolanos se extienda a ciudadanos cubanos a ciudadanos cristianos quiere decir que desde el lado estadounidense insisto en el punto ha sido evaluada de manera exitosa esta estrategia el gobierno de Estados Unidos considera que ha sido una medida que ha permitido bajar la presión del flujo migratorio en la frontera sin embargo lo que podemos ver en las imágenes de los medios locales y nosotros desde BBC Mundo que hemos estado en el terreno es que siguen llegando los migrantes y llegan con unas necesidades muy concretas que no pueden ser cubiertas ni por los albergues de estas ciudades mexicanas que están recibiendo a los migrantes ni por ellos mismos en el intento de ingresar en este nuevo sistema para tramitar esa solicitud de asilo bueno y entonces el testimonio también de lo que nos puede contar Valentina Europeza que estuvo como decíamos en Ciudad Juárez y que ha visto la situación en crítica también que está afectando a esta ciudad fronteriza y también obviamente al paso de los migrantes que quieren llegar hasta Estados Unidos obviamente vamos a seguir ahí viendo cómo sigue esta situación y tomamos obviamente contacto nuevamente más adelante de registrarse en nuevas situaciones como lo veíamos esta estampilla Andrés que estábamos revisando hace algunos días muchas gracias Valentina gracias Valentina buenas tardes gracias a ustedes ahora y Andrés tenemos información de los últimos minutos un avión ruso que chocó con un dron estadounidense esto sobre el mar negro estamos viendo en pantalla también el breaking news el último minuto que da BBC este medio inglés este medio británico y también ahí da a conocer esta información que les estamos dando en estos minutos la colisión ocurrió un poco después de las 7 de la mañana hora local cuando dos aviones rusos volaron hacia el dron según el comando europeo de Estados Unidos los pilotos rusos intentaron golpear el avión estadounidense antes de la colisión Estados Unidos informó que el dron estaba en una misión de rutina en el espacio aéreo internacional cuando estos dos aviones rusos intentaron interceptarlo el comando europeo de Estados Unidos se calificó la acción rusa como un acto inseguro y poco profesional recordemos el mar negro en un momento estratégico en conflicto entre Rusia y Ucrania es la zona del mar que justamente baña la parte sur la costa que tiene Ucrania que ha sido donde se ha concentrado claro y que ha sido el objetivo de Rusia durante el mismo tiempo Crimea y todos los puertos Odessa claro exactamente estamos con eso cerramos y llegamos hasta acá la información internacional se acaba ya Sofía Norma muchas gracias gracias Andrés que esté muy bien buena tarde 2 de la tarde con 26 minutos nos vamos a la pausa al regreso toda la información de la economía vamos a hablar de economía vamos a hablar de un tema que ha estado en la polémica durante el último tiempo el tema de las ISAPRES que va a pasar con este fallo de la Corte Suprema que bajada va a hacer la autoridad respecto a los dineros que tienen que devolver las aseguradas privadas de salud pero también está la noticia respecto al cambio récord o fuga récord de afiliados a esta altura ex afiliados a ISAPRES que se han cambiado a FONASA por diversas razones vamos con los números que se han entregado durante las últimas horas cifras publicadas hoy día por el diario Pulso de la Tercera vamos con la primera gráfica el 2022 para que estemos en materia todo el año pasado 173 mil personas afiliados a ISAPRES salieron del sistema asegurador privado de salud salieron durante todo el año pasado 173 mil personas es el menor nivel de afiliados en las ISAPRES esto a diciembre del año pasado tienen la menor cantidad de afiliados en los últimos 11 años desde el año 2012 que no se tenía un nivel tan bajo de afiliados afiliados se entiende como el que cotiza y también las cargas respectivas son poco más de 3 millones de personas y vamos con la siguiente estación es una caída representa estos 173 mil una caída de 5,3% en el número de afiliados respecto al año anterior vamos con la siguiente gráfica y empezamos a ver que pasó en el primer mes de este año y la situación lamentablemente para las ISAPRES se tiende a intensificar a ver en el primer mes del año en enero salieron 58 mil 945 afiliados prácticamente un tercio de todos los que salieron el año pasado salieron solamente durante el mes de enero vamos con la siguiente estación esta es la mayor caída mensual desde 1999 prácticamente tiene que pasar un cuarto de siglo para que tengamos esta cifra cuasi récord de salida en un solo mes de afiliados vamos con la siguiente estación aquí si sumamos diciembre y enero tenemos también otro número inédito 111 mil afiliados que salieron del sistema de ISAPRES la gran mayoría de ellos se trasladaron hasta el Fondo Nacional de Salud de FONASA vamos con la siguiente estación seguimos desglosando profundizando nuestros números a ver al mes de enero habían 3 millones 17 mil 677 afiliados al sistema de ISAPRES entendemos e insisto por afiliados los que cotizan los que se les descuenta mes a mes de su sueldo y también las cargas respectivas vamos con la siguiente estación este nivel es el menor en número de afiliados al mes de enero desde el año 2013 que es lo que argumentan las ISAPRES para que se den estos números tiene relación con el desempleo tiene relación con las caídas en las remuneraciones lo revisamos la semana pasada que los sueldos no han aumentado al mismo nivel que el aumento de precios producto de la inflación esas son las razones que argumentan las ISAPRES para esta inédita la inédita cantidad de personas que están saliendo del sistema y la gran mayoría de ellas están yendo a FONASA y lo pasamos a revisar en la última gráfica que hemos preparado para tomar magnitud más o menos de lo que significa el sistema de salud en nuestro país sumando privado y público de cada 5 personas 4 se atiendan en el Fondo Nacional de Salud del Sistema Público y solamente una se atiende en ISAPRES para tomar un poquito de consideración del escenario el año pasado el Fondo Nacional de Salud recibió 378 mil personas nunca antes desde que existe FONASA había recibido en un solo año esa cantidad de personas y vamos con la última gráfica solamente en enero FONASA recibió 41 mil 3.345 personas que venían de ISAPRES es una migración mensual récord inédito en la historia es parte de los efectos que está teniendo la crisis del sistema de ISAPRES afecta no solamente a los usuarios afecta al Fondo Nacional de Salud y está preparando la autoridad justamente está intentando robustecer FONASA para que la eventualidad de que quiebra o desaparezca un ISAPRES a raíz de las dificultades económicas puedan esas personas acceder con las mejores prestaciones posibles ya no a una aseguradora privada pero si muchas de ellas migrar por diversas razones preexistencias y otros factores lamentablemente para ellos van a tener que ir a FONASA y muchos seguramente y puede darse la posibilidad de que no tengan la misma respuesta respecto a un ISAPRES es parte de la conversación es parte del trabajo que está haciendo la autoridad escuchamos declaraciones de la asociación de ISAPRES y también de actores del sistema lo que yo rescato de esta reunión es el consenso respecto a la importancia del problema y de la necesidad de dar una solución prudente y gradual y que el fallo se debe acatar y que efectivamente tenemos que seguir avanzando en una propuesta que dé solución de manera que tener a las personas los cotizantes de las ISAPRES al centro de la preocupación que no haya disrupciones en su cobertura financiera y de atención y además al mismo tiempo también dar solución a las personas que están voluntariamente migrando al seguro público y que necesitan una mayor protección financiera nosotros lo que vemos es que la cifra que está planteada que por eso que si uno analiza lo que ha dicho tanto la ministra como el superintendente es que son simulaciones que han estado haciendo no son las cifras finales y que eventualmente podrían cambiar y hay que esperar esos resultados para ver en realidad hacia donde avanza el proceso las cifras que hoy día están encima de la mesa los montos que aparecen encima de la mesa nosotros todavía no los entendemos no sabemos cómo se calculó no conocemos la metodología y vemos que sus resultados son tremendamente elevados y que por lo tanto no es factible en base a esas cifras avanzar en un cumplimiento proceso de planes libres Movistar hemos presentado 24 tardes y que por lo tanto